Ahora que acaba de comenzar el año, muchos sentimos que es un buen momento para hacer un poquito de depuración en casa y empezar el 2019 con buen pie. Sé que a veces resulta difícil saber por dónde empezar y cómo ponerse en marcha y que viene muy bien un poquito de ayuda e inspiración, así que en el vídeo de hoy quiero compartir con vosotros 8 ideas de cosas que podemos dejar ir en este mismo momento para ponernos en marcha ya mismo. 1. Ropa gastada. Empezamos con lo más evidente. Esas prendas viejas, rotas, que ya nos da vergüenza llevar por la calle, es el momento de darles gracias y decirles adiós. Yo te recomiendo que no las guardes para llevarlas en casa, porque probablemente ya tienes ropa de estar por casa que está en buen estado y que te gusta más. ¿Me equivoco? Merecemos sentirnos a gusto nuestra ropa y llevar prendas en buen estado, también cuando estamos en casa, ¿por qué no? 2. Productos caducados. Me refiero a todo tipo de productos, ya sean alimentos, cosmética, medicamentos... Las cosas que están caducadas no van a mejorar con el tiempo, así que para qué esperar, saquémoslas hoy mismo de casa. 3. Restos de productos. Lo mismo, tanto en la cocina como en el baño, retiremos todos los envases vacíos y los restos que ya no utilizamos. A veces nos queda un resto de champú, por ejemplo, que no nos acaba de entusiasmar, así que abrimos una botella nueva y la vieja se queda por ahí abandonada. Si no te gusta y no la vas a usar, mejor tiralo ahora. Y sí, esto es muy poco ecológico, por eso yo recomiendo utilizar productos sin envase, dentro de lo posible, y sobre todo, comprar de una manera más consciente para no vernos con productos que no nos gusta y que acabamos tirando. Cuando yo hice la primera limpieza en mi cuarto de baño y me di cuenta de la cantidad de productos caducados que tenía y cosas que no me gustaban y que no iba a utilizar, me impresionó tanto y me dio tanto cargo de conciencia por el medioambiente que fue una experiencia que me hizo cambiar mi mentalidad, creo que para siempre. En cualquier caso, seamos honestos con nosotros mismos y si sabemos que un producto va a terminar en la basura, mejor tirarlo hoy mismo. Cuatro, aparatos estropeados. Todo tipo de electrodomésticos o tecnología. Si llevan mucho tiempo almacenados, lo más probable es que no los llevemos a reparar nunca porque en el fondo no los necesitamos. Yo utilizo un truquito aquí. Cuando no lo tengo muy claro, me pongo un plazo y me digo, pues, por ejemplo, si no he llevado este reloj a reparar en las próximas dos semanas, bye bye. Una vez más tengo que expresar mi preocupación por el medioambiente. Yo prefiero invertir más dinero en menos aparatos de mejor calidad que sé que me van a durar muchos años. Cinco, recuerdos que te hacen sentir mal. Esto lo hacemos mucho. Guardamos objetos inservibles por motivos sentimentales que, en el fondo, si lo pensamos bien, nos ponen tristes o nos hacen sentir culpables. No sé vosotros, pero yo lo tengo claro. Paso de guardar cosas que me ocupan espacio y encima me hacen sentir mal. En mi casa solo quiero objetos que aporten valor a mi vida y me hagan sentir bien. Yo hoy voy a revisar mi caja de recuerdos, porque sé que hay un par de cosas que me resultan dolorosas y creo que ya estoy preparada para dejarlas ir. Seis, documentos inservibles. A vosotros también nos pasa que se os acumulan pilas y pilas de papeles por todos los rincones es horroroso. Yo hago regularmente una recopilación de papeles y me deshago sin piedad de todo lo que ya no sirve. Correspondencia despachada, recibos viejos, propaganda, manuales que nunca se consultan y todo tipo de documentos que ya están obsoletos. Al reciclaje con ellos. Siete, embalajes vacíos. Ya lo sé, que si pueden servir para algo, que si hay que devolverlo, que si la caja es muy bonita... Yo me pasé tantos años acumulando todo tipo de embalajes que nunca utilicé que, francamente, prefiero arriesgarme a tener que comprar una caja de cartón si un día me veo con una emergencia. No me compensa la cantidad de espacio que me roban. Y, la verdad, nunca he tenido una emergencia de cajas. Ocho, decoración que no te encanta. A mí me fascina el mundo de la decoración y sé lo difícil que nos resulta tirar decoración que ya no utilizamos a medida que vamos trayendo elementos nuevos que nos gustan más. Pero pensadlo, ¿por qué querríamos volver a poner en nuestra casa objetos decorativos que no nos apasionan? Personalmente, prefiero dejar las paredes blancas antes que colocar objetos que me parecen, bueno, sencillamente bien. Bueno, amigos, sé que estas ideas pueden parecer quizás un poquito obvias, pero espero que el verlas resumidas juntas en un solo vídeo os hayan podido servir de inspiración y que estéis ahora mismo súper motivados para emprender esta primera limpieza del año. Dejadme un comentario aquí debajo y contadme qué más cosas se os ocurren que podemos tirar hoy mismo para empezar el 2019 más ligeros. Os mando un fuerte abrazo y recordad el foco en lo importante y a disfrutar. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!